Mirad, estamos a lo más alto de Romerá, en Guerrero. Estamos en el observatorio de Linfoca. Y el vigilante Juan no ha dejado de grabar estas imágenes espectaculares. Mirad la peña, ahí tenéis la peña. Y aquí está la torreta de vigilancia de Linfoca, la torreta de Guerrero. Ahora subiremos y desde arriba enfocaremos algo. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.